Oye, recibe, para tu cumpleaños los contratamos, ¿no? Sí. Esto es maravilloso, señores. Esto es maravilloso. Y, obviamente, de México tenían que ser, ¿eh? Es que no fallan. Pues la verdad es que me sigue asombrando la disciplina de los niños mexicanos. Sí, la verdad es que sí. No estamos acostumbrados a ver estas cosas, pero ni mucho menos. El otro día pudimos ver el vídeo de la banda de guerra kinder y la verdad es que tanto mi mujer como mi hija se quedaron, bueno, pues alucinando porque no se esperaban ver niños tan pequeñitos haciendo lo que hicieron. Así que os traigo otro vídeo que me han pasado y me han recomendado que se llama Presentación de la Orquesta Kinder. Ah, ¿también de niños pequeños? También de niños pequeños. Ah, qué mierda. Bueno, perdamos más tiempo y vamos a verlo. Venga, vamos a ello. Venga, va. ¿Qué tal, amigos del diario Ciudad Victoria? Nos encontramos aquí en el jardín de niños de la colonia Horacio Terán que lleva precisamente el nombre de la colonia Horacio Terán. Bueno, pues vamos a escuchar en un momento más la participación de los niños de la orquesta de este kinder También son pequeños, ¿eh? Sí. Mucho ha llamado la atención, no solamente en el Estado, no solamente en Tamaulipas o en la región, sino a nivel nacional. Esto a partir de que participaron hace dos semanas en una ceremonia oficial en donde estuvieron presentes autoridades educativas. Vamos a escuchar ya la interpretación. Aquí el profesor Abraham. A ver, a ver qué van a hacer. Y listos. Sus instrumentos ya acomodaron a todos los niños de este jardín, de este kinder. Así es que, bueno, vamos a escucharlos. Hay muchos niños, ¿eh? Sí, hay un montón, sí. Y hay un niño que tiene una batería. Sí. Entre algunos medios de comunicación que hace un acto de presencia aquí. ¿Y esa niña parece que sea la directora de orquesta? Sí. A ver qué ocurre. Por supuesto, pues la niña Oxana está... Ha llamado mucho la atención. Ya nos comentaba su madre, también el profesor, que han recibido una invitación de Alondra de la Parra. Y bueno, pues se han abierto puertas para la niña Oxana y todos los niños de este kinder. Vamos a escucharlos. Qué pequeñitos son, ¿eh? A ver, a ver. Listo, vamos a empezar con la barra de la piedra. Uno, dos, tres. ¡Mira la niña! ¿Pero qué es esto? ¡Mira, mira, qué buena! ¡Mira, mira! Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¡Mirrillo! ¡Qué marcha tiene la niña! ¡Madre mía! No, no, pero... Aparte de ella, el fuego, los niños, ¿eh? Están ahí... Un niño con batería y dos con xilófonos, estoy viendo. Bueno, bueno, pero el niño de la batuca es... De la batuta es increíble. ¡Mira! 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 ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bueno! Somos la banda Dominguera aquí pillados por el profesor Abraham y están listos para... Otra melodía. ¿Otra? Aquí vemos a Osana, que sin duda pues es una niña que ha llamado mucho la atención a nivel estado, a nivel nacional por el entusiasmo que pone ahí de niños ores de Oterán Ahora sigue el Mariachi Loco ¡El Mariachi Loco! ¡Qué buena! ¡Adiós! ¿La conozcas a que sí? Sí ¡Uno, dos, tres! ¡Qué niña de vida! ¡Ay, ay, ay! Es que... ¡Dios mío de vida! ¡Adiós! ¡Mira cómo bailan las niñas también! ¡Ay, por Dios! Están todos tocando un instrumento, ¿eh? ¡Sí! Las panderetas Ya de pequeño como les gusta bailar, ¿eh? ¡Sí, eh! ¡Toma ya! ¡Bailan mejor que yo! ¡Sí, muy que yo! ¡Madre mía! ¡Y el niño tocando la batería! ¡Y el niño tocando la batería! ¡Sí, sí, sí! ¡Maravilla! ¡Ay! Les falta cantar Si cantaran sería ya... ¡Sí! ¡Están cantando! ¡Por hablar! ¡Por hablar! ¡Por hablar! ¡Si! ¡Oy! ¡Y el mariachi loco! ¡Y el mariachi loco! Sí, 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 ¿eh? ¡Qué bueno! Oye, recibe, para tu cumpleaños los contratamos, ¿no? ¡Sí! ¡Que vengan todos! ¡No, Ale, que a mí me la fiesta! Que, por cierto, dentro de muy poquito es su cumpleaños, ¿eh? ¡Sí! Ya hace 11 añitos en mi chica ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡No hay chico que bailar! ¡No hay chico que bailar! Es flipante, de verdad, esto. Yo no dejo de sorprenderme. La niña da una caña Sí, sí, sí Como se mueve Claro que sí, muy bien Muy bien Bueno amigos del diario Escuchamos la banda dominguera Y el mariachi loco ¿Otra? A ver, a ver Aquí el maestro Abraham ¿Está poniéndose de acuerdo o van a entonar? Otra melodía Una tercera melodía A ver, Juan No hemos terminado Seguimos Seguimos En la palma Migos del diario les recordamos que estamos En el jardín de niños Horacio Terán En donde pues esta orquesta Integrada por pequeños de este kinder Pues han llamado mucho la atención a nivel nacional Por supuesto Aquí vemos a Oxana La pequeña Oxana, sí Por la manera en que dirige la orquesta Por ese entusiasmo Y también obviamente Por quienes forman parte de esta orquesta Que son más de 40 niños Es que es Es que me la como Y bueno Y nos siglos Una es No he Roэ Todo Es Todo 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 Estoy OK Y A ver, a ver. Esto es maravilloso, señores. Esto es maravilloso. Madre mía. Y, obviamente, de México tenían que ser, ¿eh? Es que no fallan. ¡Qué linda es la tierra! ¡Vamos a ello! ¡Cómo se mueve, de verdad! La mejor directora de orquesta del mundo, de verdad. Muy bien, muy bien Los mayores tienen que aprender de ella Sí Bueno, pues esta fue la Participación de los niños Del chatín de niños Muy bien Qué bien lo han hecho, eh Público presente ¿Esto será un concurso o algo así? No lo sé Ponedlo por los comentarios Y ahora se van todos ordenados, eh O sea, no es que acaben y estén por ahí Chillando y correteando No, no, es que Fijaros La disciplina tan pequeña, ¿eh, Rocío? Sí, sí Aquí al acabar la disciplina estarían todos por ahí corriendo Chillando Y lo harían Bueno, familia, ya lo hemos visto De verdad que me ha parecido precioso ¿Y a ti, cariño, qué te ha parecido? Pues la verdad es que me sigue asombrando la disciplina de los niños mexicanos Sí, la verdad es que sí Es que no estamos acostumbrados a ver estas cosas Pero ni mucho menos Que aquí para nada, ¿eh? No, no, no Y nos vemos En un próximo vídeo Nos vemos ¡Chao!